Complejo se advierte el futuro de la actividad pesquera, industrial y artesanal debido a la decisión parlamentaria que actualmente tramita la derogación de la actual ley de pesca. Así lo expusieron a la prensa los dirigentes de la empresa Frío Sur, Mariano Villa y Rubén Leal, quienes este viernes detallaron a los medios de comunicación una serie de antecedentes que a su juicio terminarán por sepultar la actividad y generar una profunda crisis productiva, social y laboral. Hoy día estamos amenazados de una muerte súbita con estos cambios legislativos que están proyectándose en el futuro. Y es algo que nosotros le hemos venido diciendo tanto a nivel regional como a nivel nacional, apelando a nuestras fuentes laborales. Pero hoy día no hemos sido escuchados en la buena. Por tanto, nosotros decimos a nivel nacional, hoy día los trabajadores de la industria se reúnen en Santiago, y tomamos los acuerdos en Valparaíso, de ya no movilizarlos más en la forma decente, sino que ir a atacar y defender nuestros puestos de trabajo a la mala. Porque es la única manera que hoy día nos escuchen y entren en cordura el populismo que existe hoy día en el Congreso. La ley de pesca, nos gusta o no nos gusta, es la ley que tenemos. Y no es una mala ley, lo dijo la FAO, el gobierno pasado le pidió un estudio a la FAO respecto a este tema, y las conclusiones las tenemos, y las conclusiones cuando uno las mira no son tan malas. Lo que pasa es que el tema se ha visto desde un punto de vista ideológico. Y si bien es cierto, hoy día hay un senador de la República procesado por cohecho, pero nosotros no somos culpables, nosotros somos trabajadores, y lo que estamos defendiendo son nuestras fuentes de trabajo. Nosotros no estamos defendiendo la ley. Sí estamos haciendo un análisis de la ley, diciendo qué es lo que tiene bueno, qué es lo que tiene malo, tal como hizo la FAO. Y en ese sentido es preocupante que, por ejemplo, todo lo que es lo precautorio de la ley, se vaya a eliminar productos que se derogue la ley. Por ejemplo, se acaba los comités científicos, se acaba los comités de manejo, que han hecho un trabajo inmenso respecto a planes de manejo, donde hemos participado a los trabajadores industriales, los pescadores artesanales, la propia industria, los científicos del IFOP, de la propia subpesca, en elaborar estos planes de manejo, y todo eso se acaba producto de un capricho. Entonces no nos parece que sea lo correcto. Además que todo esto apunta a la eliminación de la industria en general, pero resulta que cuando se habla de la industria, se habla de los dueños de la industria, y los trabajadores que acá en los proyectos que hay hoy día en trámite en el Parlamento, no hay ni siquiera una coma social. Y nosotros estamos por una plataforma social que nos dé garantía de que en la eventualidad de que quedemos sin trabajo, el Estado se va a hacer cargo de alguna forma de nosotros. Ambos dirigentes recalcaron que no están defendiendo la actual ley de pesca, pero precisaron que si esta se anula, se volverá una institucionalidad nefasta para la actividad y que será tremendamente perjudicial. Por tal razón, reiteraron que se mantienen en estado de alerta y no descartan que a contar del lunes, se inicien acciones de presión más colectivas y de carácter nacional para evidenciar la molestia del sector frente a la anulación de la ley de pesca.